El obispo de Irapuato, Guanajuato, Enrique Díaz Díaz, se pronunció al respecto de la agresión que sufrieron integrantes de los colectivos feministas detenidos por la policía de Irapuato de manera violenta. El obispo aseguró en su mensaje que es entendible que continúe la lucha para buscar el respeto de las personas, y en especial, el respeto a todas las mujeres, pues dijo, es una lucha que no ha terminado y debe seguir buscándose una vida sin violencia. Siempre es un tema muy polémico y difícil cuando van juntándose dos o tres pines, dificultades que perseguir. Yo creo que entendemos perfectamente la necesidad, como alguien ahorita nos pone Nayeli en su misma pregunta, que qué mensaje enviamos a las buscadoras de desaparecidos. Yo creo que tendremos que seguir luchando, cuidando, buscando el respeto a cada una de las personas, en especial a todas las mujeres, y a protegerlas en todos los sentidos. Sí es difícil cuando se empiezan a hacer algunas agresiones de uno o de otro lado, y que al calor de las agresiones se hacen otras situaciones. Y es un tema que ha sido muy controvertido desde el presidente de la República, cuando se dice abrazos y no balazos, y esto no soluciona nada. Pero también no se puede violentar las manifestaciones, no se puede agredir a quien hace una manifestación pacífica, no se puede reprimir a quien están exigiendo lo que en justo derecho todos podemos exigir. Ojalá se encuentren caminos, ojalá se llegue de un modo cada vez más consciente, pacífico, a respetar, y que no tengamos que andar haciendo manifestaciones para respetar los derechos de las personas. Informó Paranoti 13, Iván Rivera.